Buenas y bienvenidas a Libros y Laberintos, un blog de lecturas. Yo me llamo Sergio y hoy vamos a hacer la dinámica de 31 libros en 31 días para despedir este año 2022. Maggie del canal Bitácora de Libros, pues ella me nominó a esta dinámica y a mí me pareció una dinámica un poco... o sea, va a ser un video un poco largo, o sea que si tienes ahí algo para tomar puedes sentarte en un lugar cómodo pues este va a ser un video un poquito largo y sin embargo voy a tratar de hacerlo lo más, por así decirlo, llevadero posible. Son 31 palabras que Maggie escogió y a partir de estas 31 palabras voy a escoger 31 libros que estén asociados a estas palabras. y además para facilitarles a ustedes el reenvío a los libros voy a poner el apellido de cada autor en cada una de las palabras así si es que ustedes quisieran saltarse alguna de estas palabras pues están también invitados a serlos porque de lo que se trata en este video es de, pues, escucharme un poco cómo hablo sobre estos libros y por qué están aquí y por qué también quiero recomendárselos porque me parecen que a mí me gustan la mayoría de estos son libros que me han cambiado de alguna manera la visión, la perspectiva y creo que eso es importante ponerlo en la mesa y entonces vamos a empezar la primera palabra es reencuentro entonces, para este reencuentro que debe ser navideño en realidad yo he escogido el libro de Charles Dickens que se llama The Pickwick Papers este libro yo en realidad lo había leído en español y me pareció tan genial que quiero leerlo en inglés ahora lo tengo este todavía no lo he leído pero ya he leído la versión en español de Benito Pérez Galdós si no me equivoco y me parece un libro tan genial tan atractivo que quiero reencontrarme con él trata de un señor que se llama Piqui y el club que los rodea de los piquinianos y estos que hacen, pues que en realidad son como una especie de club que sigue al Quijote y al escudero victorianos este libro pues hizo famoso a Dickens tanto así que lo convirtió en una fama casi mundial y creo que lo hizo por su increíble humor por su manera de narrar por su forma en que nos presentaba cosas nuevas y además que en esa época se publicaba a partir de folletines entonces The Piqui Papers es un libro que recomiendo altamente yo lo estoy, lo voy a empezar a leer en inglés en cualquier momento y me parece también un reencuentro con aquel Piqui que yo conocí hace años y que me fascinó que me encantó y que de alguna forma está marcándome porque como digo es como un Quijote victoriano que hace cosas va se encuentra con gente el siguiente libro se llama bueno, la siguiente palabra es comida ¿ya? y escogí este otro libro que es Un Mundo Feliz de Aldous Huxley Un Mundo Feliz pues es una distopía en ella vamos a encontrar una sociedad que está siendo reprimida por el Soma que es como una especie de substancia omnipresente que está en todas partes y que sirve prácticamente para todo y a mí me o sea, yo lo asocio a esta idea de comida justamente porque bueno en Navidades se suele comer se suele estar con la familia comiendo o estando ahí preparando las cosas ¿no? y en Un Mundo Feliz este Soma es como un alimento que produce una metáfora por así decirlo y que es aplicada a una sociedad consumista que al mismo tiempo es muy negligente ¿no? porque se habla de muchos temas de la ciencia ficción distópica como por ser la muerte o el como evitar la muerte y también nos alimentamos de este mundo extraño bizarro que creo que es una de las mejores distopías que se han escrito comida entonces con un sentido un poco satírico del término porque uno llega a alimentarse de esta de este imaginario que claro lo rebasa y al mismo tiempo muestra como el ser humano se convierte en una especie de plato consumista ¿no? entonces esa me parece un libro genial que puede ser disfrutado a varios niveles a varios capas a varios estratos y que muestra también el fracaso de en Inglaterra de la teoría marxista ¿no? bueno el siguiente la siguiente palabra es deseos en este libro tengo que escoger la ética demostrada según el orden geométrico de Barrio Spinoza no porque me parezca una solamente una lectura genial es una lectura muy difícil pero que me parece que muestra al deseo o a los deseos en este caso del ser humano con una diafanidad muy especial porque en este libro que es un libro de filosofía vamos a encontrar bueno son cinco partes la tercera parte está pues dividida en una especie de catálogo de definiciones de que son los afectos es decir los sentimientos que mueven al ser humano y como estos llegan a ser una estructura móvil y que de alguna manera también lo definen a partir de esos sentimientos entonces Spinoza se se puso la tarea de entender el mundo afectivo del ser humano a partir de plan como él dice como si fueran planos o líneas geométricas del universo la siguiente palabra es nostalgia y aquí voy a traer un libro que había leído y que todavía no tiene reseña en el canal porque es un libro masivo se trata del hombre sin atributos de Robert Musil y lo he escogido en este en esta palabra nostalgia porque creo que muestra un mundo que se está acabando una Austria un un imperio astrohúngaro que está declinando y lo que quiere rescatar Musil es justamente esa manera de también inventar al ser humano dentro de una crisis entonces él lo que está haciendo es pues inventar un sujeto austriaco que está desapareciendo Hitler quemó el primer volumen del hombre sin atributos pues allá cuando el nazismo estaba en boga y eso hizo que Robert Musil se exilara a Ginebra entonces esta nostalgia que nos lleva a pensar no en un mundo final no en un mundo acabado pero sí en una invención artificial filosófica conceptual pero que al mismo tiempo trata casi de todo eso es lo terrible del hombre sin atributos entonces esta nostalgia es como que dejar un mundo atrás pero al mismo tiempo reinventarlo en la literatura es un es un libro que yo recomiendo altamente pero que puede ser pesado para las personas que no estén muy acostumbradas a la narración filosófica no es que él te va a narrar ideas sino que va a encontrar tipos es decir personajes que muestran esa manera de cómo se transmiten las ideas entonces los personajes son en realidad encarnaciones conceptuales familia número 5 aquí voy a traer el ruido y la furia el ruido y la furia es una novela familiar que trata de ese sur de Estados Unidos que de alguna manera nos llega por su violencia por su casi característica forma de construir una violencia familiar es decir el libro se divide en cuatro si no me equivoco y son cuatro perspectivas diferentes en cuatro estilos diferentes que él va narrando en esta novela lo interesante tal vez desde mi punto de vista personal es que no la he releído desde hace unos 10 años y esto porque tengo miedo de que baje las expectativas que tengo del libro yo sé que es un capricho tal vez de lector pero es una novela que me ha alucinado y que hay impreso en mí una huella muy fuerte recuerdo momentos como los de la lluvia con Cadi recuerdo momentos de la primera narración que no les voy a espolear no les voy a decir quién es ni por qué se se narra de esa manera también los momentos de la vida de los negros en casi en el último capítulo una narración espectacular seis estrella aquí tengo que traer al paraíso perdido yo he leído esta esta obra en esta pequeña pues en este libro que es en realidad en prosa en realidad debería ser en verso pero bueno y el parecido perdido me parece una estrella perfecta y enemiga porque narra la historia de cómo cae el hombre en ese pecado original no entonces están satán está pues la corte de demonios deliberando de cómo apropiarse de la humanidad a partir de claro este gesto de la serpiente que habla a eva y que le da pues la famosa manzana de la discordia no y claro eva que el árbol de la vida el árbol del conocimiento que va a sacar de ahí esta manzana que es en realidad pues una metonimia de la caída de la humanidad no entonces a mí me ha gustado mucho solo no solo por el hecho de que los demonios deliberen no así medio satánica la cosa pero también porque hay fragmentos de una hermosura de una hermosura que son casi inigualables la siguiente palabra es soledad y aquí tengo que traer un libro que me ha gustado mucho que de hecho hice mi tesis de licenciatura sobre este libro y sobre otro y que es iluminación de sebastián antesana aquí nos encontramos a personajes solos personajes que están pues en unas tribulaciones existenciales y que de alguna manera encuentran su individualidad como una prisión y como un refugio ¿no? entonces creo que es un libro que puede ampliar digamos la perspectiva sobre estos temas los cuentos es un libro de cuentos ¿no? los cuentos que más me gustan es si contarlo está en tu poder y la mujer del no, no, no ante la ley y ante la ley ¿no? este es el índice sin contarlo está en tu poder es una es un cuento hermosísimo y ante la ley también pero te cazador también pero yo me quedaría con esos dos bien el siguiente es naturaleza la palabra naturaleza y aquí tengo que traer a hojas de hierba de Walt Whitman Walt Whitman es un poeta que no es propiamente épico pero que sí tiene a la naturaleza como una plataforma de expresión que contagia todos los lugares todos los versos todos los fragmentos que él concibe como naturales ¿no? hojas de hierba es un poema es un conjunto de versos que tratan sobre casi todo y también es un compendio sobre afectos alegres porque no encontramos mucha tristeza en hojas de hierba sino más bien un canto una alegría una forma de concebir el mundo muy maximalista muy característico de los norteamericanos ¿no? muestra una naturaleza que no es cruda pero que está siempre bajo el filtro de esa mirada que trata de capturarlo todo ¿no? entonces Walt Whitman es un poeta de la totalidad por lo menos de una totalidad que muestra como la naturaleza llega a posesionarse a partir del lenguaje ¿no? es muy interesante bueno el la siguiente palabra es fiesta y aquí voy a traer a los cuentos de Canterbury de Godfrey Chaucer este libro los cuentos de Canterbury es muy divertido y me parece una fiesta del lenguaje también porque muestra como digamos la alegría puede ser también un refugio porque ellos están viajando ¿no? los narradores son son varios narradores que cuentan historias ¿no? un tipo como la mil y una noches pero más bien enfocado en un paisaje inglés y entonces uno llega a pensar que estos viajes de peregrinos de trovadores de malabaristas de prostitutas de mujeres de la realeza ¿no? toditos estos están en una procesión hacia una iglesia o algo así si no me equivoco y entonces se narran entre ellos en los lugares donde paran cuentos ¿no? una de las traducciones cinematográficas más bellas que he visto es la de Pierpaolo Pasolini que hizo de estos cuentos que están en su trilogía de la vida y me parece una manera genial para despedir este año porque es una fiesta completa en un sentido literario del término la siguiente palabra es cuento aquí voy a traer a una boliviana que también era Sebastián Tessana boliviano y es la composición de la sal este es otro libro de cuentos que me impresionó mucho sobre todo el cuento que da título al libro la composición de la sal es un cuento que me parece a mí perfecto porque bueno no les voy a decir de qué va pero me impresiona cómo ella ha transmitido digamos esas lejanías en un solo golpe de vista por así decirlo lejanías que tienen que ver con una identidad una identidad nacional una identidad andina pero también un quiebre de esa identidad también la manera como se transmiten las sensaciones y eso es algo que me impresiona siempre de este cuento que generalmente a veces lo releo y que me parece cada vez que lo leo más perfecto la palabra arte bueno aquí voy a traer al Fausto de Goethe Goethe no sé cómo se pronuncia en alemán y Fausto es una de esas obras que te mueven a pensar sobre cómo el ser humano produce mundos dentro del mundo en el que vivimos la literatura no es solo un panfleto no es solo una ideología no es solo una que también puede serlo sino es una creación es una innovación es una producción de mundos en ese sentido el Fausto es para mí el emblema de este tipo de creación y por eso lo traigo en la palabra arte porque la literatura siendo un arte verbal puede producir este tipo de efectos porque es un efecto teatral el de construir esta inmensa pues zarabanda de personajes que no solo incluyen a Dios sino que incluyen a los caídos mefistófeles y y el propio Fausto que viajan por todas partes se encuentran con cosas terribles y me parece la verdad una gran obra la siguiente palabra es noche aquí voy a traer a la piedra lunar porque me parece que en la noche es como el territorio de esta novela si bien no he visitado Inglaterra tengo el imaginario que es nublado que es oscuro que es plomo que es de alguna manera tenebroso y en ese ambiente es que se ubica la piedra lunar tiene una atmósfera hermosísima es una novela de misterio aparece un detective que trata de resolver el misterio sargento kaf y este pues es o sea se ha perdido algo que es la piedra lunar no les voy a decir que es pero espero que algún día lo averigüen porque es una novela que es genial que es un poco larga es un poco gruesa no la tengo pero no la he podido traer en a esta biblioteca no la tengo todavía a disposición mía entonces solo los libros que he encontrado los estoy trayendo a colación y es una noche la piedra lunar no solo porque luda la luna sino porque muestra esos poderes oscuros esa manera de cómo construir un enigma y a partir de eso una forma de encontrar pues la solución siguiente palabra secreto aquí voy a traer un libro que me ha gustado mucho que he encontrado ahí en los libros usados que es de Chinese Maze Murders que es igual policial pero está ambientado en la dinastía Tang hay un detective que es generalmente un funcionario de muy prestigioso de las leyes que va y llega a este lugar de Langfang que así se llama el pueblo y va visitando a la gente va tratando de resolver los problemas tratando de resolver también los crímenes que se dieron además de esto está ilustrada y es una novela que me parece que es perfecta para esta palabra secreto porque como saben alude a un laberinto Maze significa laberinto y hay un laberinto aquí y es una figura que me gusta mucho porque el laberinto no solo es un espacio donde uno se pierde sino es un espacio donde generalmente se ha creado para resguardar un secreto ¿no? es una novela genial de Robert Van Gullick la siguiente es tradición la palabra tradición aquí yo voy a traer un viejo libro que algunos odian otros aman yo lo amo es el canon occidental de Hallor Bloom no lo traigo tanto por el contenido sino porque al final hay una lista que no tiene desperdicio al final hay una lista de libros que supuestamente deberían ser los que deberían ser leídos por todo el mundo eso ya no importa sabemos que los lectores cada quien tiene su ritmo tiene sus gustos tiene sus preferencias y a mi lo que me gusta de este libro es si esta lista y también el contenido un poco es un ensayo sobre literatura un ensayo sobre el rescate lo que involucra rescatar toda una tradición olvidada por los más media y eso me gusta también es un poco la vieja guardia la vieja escuela de por qué no estamos leyendo Shakespeare o que se yo Walt Whitman y nos ponemos a leer Harry Potter etc en ese gesto un poco agrio también hay algo de ternura de alguien que se lanza a la piscina para rescatar estos títulos olvidados por el mundo que no son en realidad obras malas sino que la percepción de nuestra representación contemporánea tal vez no permite que lleguemos a esas obras como como fueron escritas entre ellas está el Fausto Shakespeare Walt Whitman el Quijote Dickens estos clásicos que hoy día se llaman clásicos que en realidad tienen una estirpe un poco más añeja no más vieja pero que sirven todavía para entretenernos y enseñarnos para transmitirnos su sabiduría 15 Hogar Moby Dick ¿Por qué Moby Dick en un hogar? es decir la novela trata de una búsqueda de una ballena en un mar perdido de no sé dónde y por qué el hogar me parece que es Moby Dick el viaje de la casa hacia esa ballena me parece que es la metáfora más perfecta de lo que significa un lector que pues le gusta la literatura y esto lo digo porque me parece que el hogar está en esa manera de arrastrarse por los libros o sea no arrastrarse sino por los libros sino esa manera de cómo los libros te llevan hacia un mundo que de alguna manera o de otra forma no hubieras podido conocer y en Moby Dick encontramos pues un mundo de la casa de las ballenas un mundo de los marineros pero también muchas cosas más y Moby Dick es una novela que a mí me ha marcado profundamente se la he dado a leer a mi padre y él primero la odiaba y después solo después cuando la terminó me agradeció y eso significa que funciona es decir mi papá no lee mucha no lee mucha literatura pero si le ha encantado Moby Dick y por qué porque es una novela de acción pero al mismo tiempo de reflexión filosófica al mismo tiempo sobre esta reflexión del ser humano muchas cosas contiene Moby Dick algunos dicen que la ballena es el mal otros dicen que la ballena es Dios y entonces hay una búsqueda de Dios a partir de la ballena pero esas son interpretaciones para mí Moby Dick es un hogar un hogar donde yo puedo viajar sin tener que moverme sin tener que pagar más de lo que pagué por el libro digamos que no me acuerdo cuánto me costó pero no me costó demasiado y es una buena traducción que tiene notas y bueno les dejo ahí la imagen porque como dije mi biblioteca no está a mi mano en este momento niños la siguiente palabra aquí voy a traer a Luke Homeward Angel de Thomas Wolfe ¿por qué? en niños porque los niños esta es una novela de aprendizaje entonces empieza cuando es niño el protagonista y esa manera de ver infantil el mundo nunca la he presenciado con tanto tanto lirismo con tanta violencia con tanta pues nostalgia claro no he presenciado eso en otra novela ¿no? y Luke Homeward Angel es efectivamente la historia de Eugene Gantt y trata de una familia él está ahí pero es muy lírica esta novela ¿no? entonces me hace pensar que la infancia también es ese lugar ese espacio donde las cosas no se ven como son ¿no? sino que se ven a partir de un filtro de la ignorancia del no conocimiento pero también del aprendizaje de la manera como nosotros como seres humanos nos tratamos con otros y como eso nos afecta nos llega a alimentar como seres humanos y esta es una novela muy linda ¿no? tiene una segunda parte que es de Off Time and the River y claro está full marcada porque como es muy lírica tiene muchas palabras que a mí me costó un montón entender pero que valió la pena sí valió mucho la pena estamos casi en la mitad rojo bien aquí yo voy a escoger a René Chartres con furor y misterio porque con rojo me parece que no sólo por la tuja el este este cuadrito de que es un motivo que está dentro de este libro sino porque fue un comunista que trabajó bueno no trabajó sino que estuvo en la resistencia francesa entonces como yo lo asocio esta idea de comunismo resistencia francesa lucha el rojo también es algo que nos subleva en un sentido psicológico digamos nos hace enojar los toros pues van y tratan de romper todo lo que es rojo etc entonces es una violencia que yo asocio a la guerra y también René Chartres es un poeta algunos de estos están escritas en en prosa poética es decir en una prosa muy pues lírica pero al mismo tiempo muy certera de una belleza muy digna de ser recordada me gusta mucho René Chartres me hubiera gustado tener más libros de él pero bueno esta colección y los libros de poesía llegan muy raramente aquí a Bolivia y entonces uno pues tiene que acomodarse ¿no? siguiente palabra 18 chocolate aquí he escogido el al faro de Virginia Wolf y chocolate bueno novedades chocolate si lo he escogido justamente porque esa sensación de tomar chocolate esa sensación de estar en un lugar cómodo aunque la novela es fuerte pues habla de una familia que está todo gira alrededor de la señora Rams Rams algo así Rams creo que es esa apellida y claro aparecen sus hijos él tiene muchos hijos ella tenía muchos hijos su esposo hay como un conserje pero otra vez digamos esta sensación de ternura de riqueza del chocolate digamos que está como que asociado por el hecho de que aquellas cosas que llevan y nos muestran una ternura innata y al mismo tiempo es de una delicia de una de un gusto muy familiar entonces creo que es por eso que he escogido a al faro de Virginia Wolf y creo que es una novela muy hermosa trata igual sobre temas muy duros tiernos también el hijo este que persigue a su madre y claro me quedo con ese chocolate descanso 19 6 problemas para Isidro Parodi este es en realidad un libro que tiene mucho que ver con la sátira con lo cómico porque Bioy y Borges van a tratar de construir un personaje un detective que está encerrado en una cárcel y a partir de eso él soluciona los problemas entonces a mí me ha encantado es una novela bueno un libro de cuentos que me gusta mucho trato de releerlo cuando puedo me hace reír me ha hecho reír un montón la manera como se transmite el lenguaje Borges y Bioy estaban jugando con muchas cosas y claro esta manera de destruir el mito del gaucho el mito de la modernidad está todo presente en 6 problemas para Isidro Parodi que es una belleza del libro no se lo pierdan porque es la verdad un libro jocoso un libro humorístico pero con esa ese toque medio borgeano también tiene esa virtud de ser satírico no sé qué más decir sobre esos 6 problemas que a mí me ha encantado la siguiente palabra 20 duende aquí voy a encontrar bueno voy a recomendarles un libro que siempre sale a veces en estos especiales bueno en estos especiales de varios libros y es el hombre que fue jueves porque en duende me parece que aquí el duende es como una figura ambigua que hechiza no hechiza y confunde a a las personas las hechiza y las confunde y aparece no aparece es un poco un personaje oponente ayudante ¿no? entonces a mí me ha encantado traerles aquí esta novela es una novela que me encanta que adoro que voy a releer hasta el final de mis días que voy a seguir amando porque el humor de Chesterton es incomparable y al mismo tiempo es muy fino ¿no? es ese humor inglés ustedes saben que tiene que ver mucho con la aristocracia pero al mismo tiempo las masas y esa unión entre esas dos cosas Chesterton era un genio para escribir caricaturas y este tipo este libro contiene una caricatura que podemos llamar realista pero sin dejar de ser caricatura es decir una forma de deformación de la realidad que tiene que ver con el humor pero que al mismo tiempo nos hace recordar nuestros viejos tiempos de cuando éramos detectives y poetas siguiente 21 lectura aquí otro policial blanco nocturno otro detectivesco vamos a encontrar una novela que contiene ya hay una reseña en el canal contiene pues muchas cosas de tanto el detectivesco clásico como el Harbold que es el género digamos donde el detective se arriesga más porque el detectivesco clásico es como el de August Dupin un poco Sherlock Holmes ¿no? que como que desde afuera un poco solucionan el crimen encuentran los motivos etcétera etcétera una muerte que aparece en las primeras 10 páginas y que involucra todo un relato inmenso de una Argentina rural ¿no? entonces es muy interesante Blanco Nocturno me ha gustado mucho es una novela que al principio en las primeras 50 páginas no me ha gustado he estado por dejarla pero después de que ya investigan la cosa ahí es como que te agarra el anzuelo y sigues adelante balance sí balance balance manual de contemplación de Benjamín Chávez esta pequeña antología personal me ha deslumbrado me ha mostrado como me estoy perdiendo algunas cosas que están saliendo en Bolivia y que yo solo porque bueno soy un poco raro leo un poco atrasado este manual de contemplación es del año 2009 y estamos en el 2022 entonces para despedir este año he escogido esta obra muy balanceada entre todos sus elementos ¿no? por eso es una antología también porque el autor recoge cosas que a él le parecen interesantes le parecen pues muy relevantes y me ha gustado mucho hay también un video en el canal sobre estas tres en un wrap up sobre estas sobre este poemario en especial sobre esta antología y también sobre otras antologías que estaban aquí en Bolivia y bueno el balance tiene que ver mucho con el mundo personal del poeta porque muestra esos brillos y esas oscuridades al mismo tiempo y creo que está muy bien trabajado es un libro que además me costó muy barato y es muy pequeño lo pueden conseguir ahí en plural árbol aquí tengo que traer una obra monumental como son los árboles los cantos de el rapau que puedo decir de los cantos de el rapau en primer lugar que es una obra monumental que me parece del la copa del árbol a la raíz una obra extraordinaria trabajada en más de 50 años que tiene que ver con un montón de detalles de cosas a mí que me a mí me ha deslumbrado he leído lentamente esta obra he leído sus obsesiones sus deseos sus gustos también sus odios que eso también entre en esta poesía la usura que es como el monstruo que se come todo la economía que está desparramada por todo este poemario y el paraíso que es como una forma de silencio pero al mismo tiempo es un ruido un rumor lejano si me ha gustado mucho esta obra la tengo bien trabajada creo sin embargo es muy difícil de leer por ejemplo los ideogramas chinos las cosas japonesas es decir no no japonesas las los ideogramas ¿cómo se llama? el latín el inclusive el egipcio que hay cosas egipcias ahí vean ustedes aquí les muestro como como esto pues si no estás versado en chino mandarín pues se te escapan muchas cosas y como yo dije antes en otro video se me escaparon como un 40% pero ese 60% que entendí que disfruté me fascinó por eso es un árbol la copa de las reyes magia 24 aquí tengo que traer una novela que me encanta que se llama el golem y es mágica porque te muestra cómo se interna uno en lo desconocido para llegar a ser esa cosa que no conocemos algo que sabíamos algo que nos enseña además a ser no sólo nosotros mismos sino otros el golem es una novela esotérica mágica es una novela que tiene mucho del judaísmo pues de esas épocas tiene que ver con este golem no el ser mitológico que es creado a partir de la tierra del mar bueno problemas técnicos estaba hablando del golem y el golem es una novela que me recuerda mucho a mi infancia de lector no a mi pues me recuerda a mi infancia de cuando estaba empezando a leer a esa infancia no a la infancia carnal material de mi vida no sino a la infancia de cuando yo estaba pues buscando libros y conociendo libros conociendo cosas es una novela inmensamente rica rica y que sé que los va a deslumbrar si es que no la han leído siguiente juguete aquí voy a traer a Jacques Trevor bueno con el libro Parole que significa palabras que también tiene una reseña que no me fue bien creo en esa reseña pero sin embargo lo traigo como un juguete porque es una poesía que juega a hacer eso a convertirse en un juego a ser ella misma una especie de devenir juguete de lenguaje a construir una manera un mundo muy infantil pero al mismo tiempo muy coloquial muy accesible a todo el mundo es una poesía que no es difícil de entender que no es difícil de disfrutar es una poesía para las masas digamos pero al mismo tiempo es una poesía culta es una poesía que nos hace reír y que nos hace pues nos muestra el lado bueno del ser humano el lado malo y es una belleza de de poema yo tengo otros libros de poder ver y que voy a seguir leyendo 26 vacaciones muy bien aquí voy a traer el libro que también me gusta mucho de sombras de verano del escritor Guillermo Ruiz Plaza a Guillermo Ruiz Plaza también lo trabajé en la tesis pero no con este libro sino con otro libro de cuentos y lo que más recuerdo de este libro de cuentos es justamente el cuento sombras de verano que da pues título a este a este libro y tiene que ver con la canícula ¿no? aquí no en Bolivia no vivimos un calor extremo ni un frío extremo porque estamos rodeados de montañas y bueno no hay eso entonces la canícula es como tengo entendido el estado más álgido de temperatura alta ¿no? de calor entonces el cuento pues trata de un tipo que está ahí que se le arruinó su su aire acondicionado y que tiene que pasarla pues en ese calor infernal ¿no? me gusta mucho como escribe Guillermo Ruiz Plaza es un escritor que trata cosas duras en un lenguaje que no me parece grotesco sino que me parece casi familiar ¿no? continuemos carta aquí voy a traer la correspondencia de el gran Julio Cortázar esta correspondencia pues es una joya que tengo acá y creo que ayudo mucho para encontrarse reencontrarse con el autor de Rayuela pero también para ver esas cosas que él como que oculta un poquito ¿no? que te das cuenta de sus gustos te das cuenta de su manera de vivir de por qué hace lo que hace de por qué todo pues estaba ahí es un exiliado voluntario que se fue a Francia ustedes saben y cuenta algunas peripecias este volumen el segundo es creo que después de que publicó Rayuela ¿no? cuando yo estaba ahí en 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 París continuemos vejez aquí voy a traer a las flores del mal de Jacques Baudelaire ¿y por qué envejez? pues porque me parece que ha envejecido bien este libro pero al mismo tiempo es un viejo este Baudelaire la voz poética es un viejo con experiencia que intenta deslumbrarnos con su abyección con su obsesión por el sexo con su obsesión por los lo maldito lo satánico pero que al mismo tiempo al hacer eso se desnuda y que encontramos un cuerpo pues de experiencia ¿no? un cuerpo que un sujeto que sabe lo que está haciendo con la poesía un sujeto que muestra digamos sus obsesiones y sus deseos sus caprichos también es una poesía altamente recomendable si te gusta la poesía si quieres pues empezar con algo que no sea pues que se yo Pablo Neruda es una poesía transgresora lo fue en su tiempo y si bien envejeció bien digo lo digo porque muestra una diafanidad en sus deseos ¿no? y sin embargo esta vejez tiene su límite muestra sus impotencias muestra sus fuerzas también sus lados buenos sus lados malos y creo que es una obra que se puede releer y se lo va a hacer con gusto porque yo releo mucho a Baudelaire me gusta mucho bueno recuerdos aquí voy a traer la libertad bajo palabra de Octavio Paz ¿y por qué en la palabra recuerdos? porque me trae mucho recuerdo a cuando yo estudiaba en la universidad y me transmitió Octavio Paz porque fue entonces cuando lo conocí que la poesía puede ser un arma de doble filo ¿no? es decir que afecta tanto al poeta como al lector y que todo esto son son varios libros reunidos en libertad bajo palabra pero que todo esto nos lleva a esa relación que es inenerrable entre un autor y un lector ¿no? cosas que a veces se nos pasan como desapercibidas pero que en todo caso este poeta a mí me recuerda eso ¿no? esa esa relación entre el lector no tanto el lector entre lector sino entre poeta y lector y lector de poesía algo por el estilo no sé cómo explicarlo bien ya estamos por acabar 30 conejo conejo es una palabra extraña que Maggie dice que ha sacado del horóscopo chino bueno mi conejo de hoy o de este año ha sido Nicanor Parra ¿por qué lo he puesto en conejo? porque los conejos son versátiles son corredores son veloces se pierden en nuestra vista cuando los vemos cuando están ahí desaparecen y creo que esa es la sensación que me deja obra poética ya tiene una reseña el canal pero lo he escogido en conejo justamente porque es un libro que se resbala de las manos no tanto como en una tragedia digamos griega que uno quiere golpearse el pecho con este libro sino más bien que resbala de las manos como un conejo ya resbala de las manos como un animal vivo que quiere escaparse que tiene su propio hábitat que quiere vivir una vida que está sí entre la diversión entre la vida alegre y también el dolor es decir una vida salvaje natural conejo y el último 31 que es la palabra muerte voy a traer aquí a un asesino bueno no es un asesino es un poeta que se llama George Truckel ¿no? con sus poemas su única obra bueno su obra de poemas y George Truckel es un poeta muy extraño al mismo tiempo es muy violento tiene esta muerte como una égida ¿no? es decir bajo la égida de la muerte Truckel se interna en mundos tenebrosos oscuros deprimentes lamentables hay la historia de que claro él fue a la guerra vivió esa realidad terrible y después se suicidó con Cianud no me acuerdo bien como era la historia de su vida pero si era una historia trágica tenía mucho de asesino este tipo porque ustedes saben que el delincuente poeta es como una forma en el romanticismo de el sujeto como tal ¿no? entonces los poetas románticos generalmente tienen este rasgo un poco asesino un poco violento de tratar de construir pues un mundo a sus medidas ¿no? entonces esa sería esta última recomendación que a mí me gusta mucho y que sé que puede gustarles también si es que les gusta esto de lo asesino la muerte lo trágico ¿no? bueno me he quedado un poco ronco ha sido un viaje largo en este caso solo voy a nominar a dos personas y no lo nomino por no voy a nominarlos por malicia sino los voy a nominar porque quiero ver realmente sus sus videos en sus canales porque quiero saber qué es lo que piensan sobre estas palabras y las personas son Aldo de libros con Aldo y Marta de no solo clásicos yo sé que este video está saliendo ya a finales de diciembre pero me gustaría que lo hagan si es que así ustedes desean no necesariamente el último día de diciembre sino pueden sacarlo también tal vez en alguna semana de enero no quiero ser muy autoritario en eso pero me gustaría en serio que lo hagan Aldo tiene un canal él es mexicano un canal muy interesante sobre libros y Marta ella es española que igual tiene su canal que me gusta mucho y claro no quiero o sea como digo ser autoritario y no quiero echarles el fardo digamos pero me gustaría mucho ver estos estos sus 31 libros hasta aquí el video muchas gracias por quedarte muchas gracias por ver y si te has saldatado en las palabras igual pues ojalá que hayas encontrado algo de tu interés algo que te anime a seguir leyendo muchas gracias por llegar hasta acá muchas gracias a todas las personas que se han estado pues inscribiendo suscribiendo a este canal últimamente y bueno eso sería todo hoy felices fiestas feliz bueno ya pasó la navidad pero felices fiestas ojalá que este 2023 sea pues un año de lectura de libros de cosas apasionantes y nada hasta aquí el video de 31 libros en 31 días gracias por quedarse y nos vemos en la próxima chao uy dios santo una hora